La Manción Embrujada Good morning, good morning ¿Saben cuál es mi temporada favorita en Disney? This is Halloween, this is Halloween No sé por qué me acordé del discurso de La Manción Embrujada Bueno, La Manción Embrujada la tenemos todo el año En fin, perdonen las distracciones Hoy día vamos a hablar sobre Halloween en los parques Disney Como también en los cruceros Disney Todos los años se celebra en el mes de mayo el Halfway to Halloween Que significa a medio camino de Halloween Y siempre Disney aprovecha este tiempo Para dar a conocer todas las novedades de esta festividad Para el año en particular Como también poner los tickets a la venta Para las fiestas exclusivas Hay fiestas exclusivas tanto en Disney World como en Disneyland Vamos a hablar en más detalles de todo eso Así que si aman Halloween tanto como yo Presten atención Sin más preámbulos ¡Exceles! Hay fiestas exclusivas de Halloween Tanto en Disneyland California Como en Disney World en Orlando ¿A qué me refiero con una fiesta exclusiva? A que es un evento que hay que pagar la entrada aparte Es decir, no vale que ustedes tengan un ticket para el parque de día normal Para poder asistir a la fiesta Considerando eso Si ustedes tienen un ticket de día normal para el parque El parque obviamente va a cerrar más temprano Si no tienen el ticket para la fiesta Van a tener que irse más temprano Y perderse los shows de noche Así que mucho ojo Si van en la temporada de las fiestas Sin ir a la fiesta Por ejemplo ¿Qué día escogen ir a Magic Kingdom? Porque si es que hay fiesta de Halloween esa noche Y ustedes no tienen ese ticket Van a perderse Happily Ever After Que es el show maravilloso En el castillo con fuegos artificiales La fiesta de Halloween en Orlando Ocurre en el parque Magic Kingdom Mientras que en Disneyland La fiesta ocurre en el otro parque No en el parque como principal del castillo Que es Disneyland Park Sino que sucede en Disney California Adventure Ambas fiestas A pesar de que son Halloween Es decir, uno piensa octubre Comienzan mucho antes Este es el primer año De hecho Que la fiesta de Disneyland Que se llama Oogie Boogie Bash Comienza en agosto Siendo la primera fiesta El 25 de agosto La fiesta en Disney World Que se llama Mickey's Not So Scary Halloween Party Lleva empezando en agosto Hace mucho tiempo Pero este año comienza Más temprano que nunca Siendo la primera fiesta El 5 de agosto Los tickets para la fiesta en Orlando Mickey's Not So Scary Halloween Party Ya están a la venta Les recuerdo que yo soy agente Disney Así que lo pueden comprar conmigo Los mismos precios que la página oficial Me ayudan a mí A seguir haciendo todo este contenido Como también ganan toda mi asesoría De forma gratuita Estos son los valores Más o menos De lo que son las fiestas En agosto En septiembre Y en octubre Como también pueden fijarse Que el calendario No marca todos los días Porque las fiestas Ambas Tanto en Orlando Como en California Suceden en noches selectas No ocurren todas las noches Obviamente Si es que compran las fiestas Más en agosto Tienden a ser más baratas Que las fiestas Más Más en la Época Halloween misma En octubre Con la excepción De la primera fiesta Que siempre tiende a ser más cara En temas de multitudes Consideren que La fiesta Normalmente Está bastante llena Pero el martes Puede ser Una mejor alternativa Ahora en la fiesta En Disneyland Oogie Boogie Bash Todavía no tenemos Los precios Lo que sí sabemos Son las fechas Que son estas Que es la primera vez Que tenemos Tantas fechas En un año Es un récord Que son 27 noches De Oogie Boogie Bash Ahora vamos un poquitito Con las diferencias De las dos fiestas En Mickey's Not to Scary Halloween Party En Orlando Se van a encontrar Con un desfile Exclusivo Que es Boo to You Un show A los pies del castillo Con las hermanas Anderson Que es espectacular Un show de fuegos artificiales Especial de Halloween Encuentros con personajes Que normalmente No están en los parques Ciertas atracciones Sufren cambios Como Space Mountain O Piratas del Caribe No son cambios tan grandes Pero son bastante entretenidos Y por supuesto Que tienen el Trick or Treat Que significa Que pueden pedir dulces A lo largo y ancho del parque Todas las veces que quieran Pueden llenar su bolsa Todo lo que quieran Todo eso está incluido Con el precio de la entrada Ahora nos vamos A Oogie Boogie Bash Es un poco diferente También tenemos Un desfile exclusivo De Halloween Que me es muy difícil Compararlos Los dos Creo que levemente Prefiero el de Disneyland California Que es increíble No tenemos show nocturno Y los encuentros Con los personajes Son un poco diferentes Pero esto es algo Que me encanta De Oogie Boogie Bash Que existen Los Immersive Tree Trails O sea Los caminos de dulce Inmersivos Y que significa eso Que ustedes van por una fila Que avanza súper rápido Porque la gente Se va moviendo Donde les van Hay varias estaciones de dulces Donde les van llenando la bolsa Porque también hay Trick or Treat También hay pedido de dulces Van llenando las bolsas Todo lo que quieran Y durante ese recorrido Hay un personaje Entonces ustedes ven En un pequeño escenario Un personaje en particular Y pueden quedarse ahí Pueden a veces interactuar un poco El personaje está siempre Hablando Conversando con la gente Es realmente fascinante Y los personajes Que vemos En Oogie Boogie Bash Tienden a ser Bastante más Raros Que los que vemos En Orlando Por ejemplo Por ejemplo Desde el año pasado Tenemos los villanos De Roger Rabbit Y de Big Hero 6 Que no se ven en Orlando Como también El año pasado Me encontré Con Hans De Frozen Que fue una total sorpresa Y también La Reina Malvada De Blancanieves Pero en su look Como más anciana Que fue espectacular Los tickets Para Oogie Boogie Bash Todavía no sabemos Cuando se van a poner A la venta Así que súper atentos Porque A diferencia de Mickey's Not So Scary Halloween Party Los tickets de Oogie Boogie Desaparecen O sea chicos Si no están El día que se ponen A la venta Desde la hora Que se ponen a la venta Probablemente No logren conseguir En cambio La fiesta en Orlando Tiene más capacidad No sé exactamente Si son más noches Pero principalmente Tienen más espacio Por ende Tienen más tickets Por ende Las posibilidades Que se agoten Especialmente ahora Que se acaban De poner a la venta Son muy bajas Ahora vamos Con algunos cambios Que se dieron a conocer De la fiesta En Orlando Mickey's Not So Scary Halloween Party Primero Mickey y Minnie Debutarán Nuevos looks Inspirados En las arañas Vemos todas las telas De arañas En sus trajes Que están preciosos Honestamente Me encanta ver Los looks De Mickey y Minnie En California También los cambian Regularmente Y usan disfraces Distintos Tanto en Disneyland Como en California Adventure Lo que es genial También dieron A conocer Que vamos a poder Conocer a Bruno Bruno ya estaba En la Oogie Boogie Bash En California Pero ahora va a estar En Orlando Y va a estar Conociendo junto A Mirabel En día de parque normal En Magic Kingdom Uno puede conocer A Mirabel En el Fairytale Gardens Que es como mirándose El castillo Diagonal a la derecha Uno se encuentra Con esta área Y durante las noches De fiesta Van a poder conocer A Mirabel Y a su tío Bruno En conjunto También van a ver Nuevos vistazos De villanos No dieron demasiados Detalles de esto Pero yo creo Que lo que van a hacer Es un poquitito Lo que han estado haciendo En Disneyland Quizás tener más villanos Que simplemente recorren Un poquito Que caminan Por ciertas áreas Y uno se puede encontrar Con ellos Y tomar una selfie Porque eso es lo que dice Las noticias Como que uno se los puede encontrar Y quizás incluso Tomarse una selfie con ellos Esta interacción Con los villanos De que estén caminando Por ahí Y uno se los encuentra Un poquitito de sorpresa Es súper emocionante Estoy súper curiosa Por saber Si vamos a tener villanos Más raros Digamos De los que no vemos Normalmente En Disney World Que sería genial También vamos a tener Una fiesta Estas dance party Ocurren siempre En Miki's Not So Scary Halloween Party Normalmente son enfocados Para un público menor Para los más pequeños Pero esta vez Va a tener la temática De la nueva película De Los Descendientes The Descendants The Rise of Red Así que va a estar Como todo vinculado Con esta premiere Disculpen Si ahora hay más ruido Tuve que abrir la ventana Porque él a ti Mi perrito Estaba pidiendo salir Lo más probable Es que también tengamos Villanos nuevos En Oogie Boogie Bash En California Sin embargo Normalmente Dan esas noticias Después de que salen A la venta Los tickets O sea Ya van a tener O no tener Subtickets Cuando sepamos Que villanos nuevos Hay Desde los parques Nos pasamos a los cruceros Disney También los personajes clásicos Donald Mickey Minnie Van a tener Looks nuevos De Halloween De nuevo Son preciosos Me encantan Los looks de Halloween Y también les recuerdo Que hay cruceros Que tienen la temática Especial De Halloween O sea Ustedes van a un crucero Disney Y hay ciertos De los itinerarios Que es Halloween On the high seas Es decir Halloween En el océano Y es Toda la temática Del crucero Enfocada En esta celebración Si quieren una cotización Si les interesa Me pueden escribir Yo trabajo también Los cruceros Disney Los puedo ayudar Con eso también Y el nuevo crucero Disney Que es el Disney Treasure Va a tener Un bar Inspirado En la mansión Embrujada Un bar Inspirado En la mansión Y vienen a conocer Las primeras imágenes Y se ve sencillamente Espectacular Así que creo que La única solución Ahora es que Tengo que reservar Yo Un crucero En el Disney Treasure También dieron Un primer vistazo Del merchandise De Halloween Pero bastante acotado Todavía No tenemos demasiados detalles Así que no tengo Tanta información Que compartirles Respecto a eso Pero definitivamente Cuando den a conocer más Lo voy a estar compartiendo En redes Especialmente en Instagram Arroba Andrea Larrabe Esas son entonces Las novedades Los detalles De las fiestas exclusivas De Halloween Tanto en Disneyland California Como en Disney World En Orlando También algunos detalles De Disney Cruise Que ahora que les hablo De esto Qué ganas de hacer Un crucero Con la temática De Halloween Espero que les haya gustado Este video Y cuéntenme Si tienen planes De ir en la temporada De Halloween Les mando un abrazo gigante Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!